¡Achú! Espera, ¿esto es real? Ajá, sí, has sido invitado a entrar al proyecto Smash Brothers ¿Es en serio? ¡Oh sí! De hecho, eres el luchador más pedido de todos ¿Lo soy? ¿Pero por qué? Bueno, no fue fácil, tuve que hacer favores Y, bien, ya sabes, tengo mis trucos ¡Esto es increíble! Espera, ¿dónde está Donald y Goofy? No, tú no te preocupes, ellos la alcanzarán pronto Además, creo que ya te tienes que ir, Sora No lo decepcionaré, Su Majestad Pues, tal parece que Donald y Goofy no terminaron el trabajo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Achú! 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 Gracias por ver el video.